La química también puede ser divertida y es posible acercarse a ella al método científico y a la tabla periódica de los elementos químicos a través de juegos y de una forma lúdica y creativa. Un ejemplo de esta filosofía de aprendizaje es el proyecto MOOC MOOC, química made in Spain. Inspirado en la celebración en 2019 del Año Internacional de la Tabla Periódica, ha estado guiado por dos motivaciones. La divulgación de los científicos químicos españoles que descubrieron algún elemento de la tabla, concretamente tres, y la visibilización de las mujeres científicas que trabajaron en su desarrollo, pero no siempre han sido reconocidas como se merecen. Se han propuesto unas actividades de contenido científico para dar a conocer la labor de investigación que se realiza en la universidad, sus aplicaciones prácticas y la importancia que tienen en nuestras vidas. Contenidos además de divulgación para todos y por todos, ya que se ha puesto especial énfasis en que lleguen también a las personas con algún tipo de discapacidad. El proyecto está dirigido, en primer lugar y de forma virtual, al público general que habla español, esté donde esté, y en segundo lugar de forma presencial al público adolescente de la Comunidad de Madrid. En este segundo caso, la pandemia ha condicionado alguno de los planes previstos. MUCMUC Química Made in Spain está basado en los trabajos de investigación que se llevan a cabo en dos departamentos de la UNED, el Departamento de Química en Orgánica y Química Técnica y el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales. Cuenta con la participación de profesores e investigadores de otras instituciones y está avalado por FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. En este programa vamos a conocer todas sus características y funcionamiento. Para ello, ya estamos conectados con Sara Osuna, profesora de Comunicación y Educación en la UNED, a la que quería pedir, en primer lugar, una descripción general del proyecto. Este proyecto se enmarca en las actuaciones que quiere llevar a cabo la FECIT en una serie de proyectos de divulgación que empezaran en el año 2019 y terminaran en el año 2020. Pues desde la UNED, pensando en que precisamente era el año del 150 aniversario de la tabla periódica de Mendeleyer, pues un grupo de gente de la UNED, primero de la Facultad de Ciencias, el Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, junto con sus colaboradores y colaboradoras naturales, como son gente de la propia Escuela de Informática o becarios que pueden estar en otras instituciones como el Gómezulla y tal, nos proponen a la Facultad de Educación y, a su vez, de forma recíproca, nosotros y nosotros de la Facultad de Educación le proponemos a la Facultad de Ciencias el llevar a cabo este proyecto. Entonces, necesitamos un equipo interdisciplinar, pues una gente que supiera de química y que era rigor a todos los contenidos que podríamos trabajar en el proyecto, que justo son la gente de la Facultad de Ciencias. Necesitamos un agente que fuera especialista en aprendizaje y por eso está la Facultad de Educación, concretamente el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales, pero específicamente el grupo de investigación que yo coordino como investigadora principal, que es Social Media y Educación Mediática Inclusiva y Ubiqua. Pero aún nos faltaba alguien más, porque nosotros y nosotras queríamos, este equipo quería hacer cursos MOOC, pues entonces buscamos a Eco Digital Learning, que es una asignada de la UNED, que nos dio el soporte para hacer los cursos MOOC y también necesitábamos una asociación que nos pudiera integrar o dar la facilidad de estar dentro de los centros educativos de forma física, de forma analógica, que es la Asociación Colarte. Entonces, todo ese equipo de lujo, diría yo, nos hizo ir avanzando al unísono en los distintos aspectos del proyecto, que en realidad lo que queríamos desde cada una de nuestras especialidades era el divulgar, porque esto es un proyecto de divulgación, divulgar el respeto y la responsabilidad hacia el método científico, especialmente en adolescentes que estuvieran en los centros educativos dando su materia de química, y a través del MOOC el público en general, profesorado de química, es decir, un target que realmente le pudiera interesar el tema de la tabla periódica y esta nueva propuesta de aprendizaje que ahora después, si te parece, vamos desglosando, porque es una nueva forma más motivadora de aprender química. A su vez, en el proyecto, pues también nuestra intención era llevar a cabo un aprendizaje colaborativo en el marco de la ciencia química y, por último, utilizar dentro de esa metodología del aprendizaje colaborativo los juegos, más concretamente los juegos serios, para el desarrollo de habilidades científicas básicas en la ciudadanía en general, pero especialmente en adolescentes. Mencionábamos antes las dos principales motivaciones que hay detrás del proyecto, la divulgación de los científicos españoles que descubrieron algún elemento de la tabla periódica y ese reconocimiento a las mujeres científicas, a menudo poco valoradas, a pesar de su enorme contribución al mundo de la química. Sí, eso era un objetivo prioritario y es en el que se basa todo el proyecto. Son objetivos muy específicos que parten de la reflexión conjunta a la hora de proponer este proyecto a la CECID. Como bien has dicho, pues una serie de científicos químicos españoles que descubrieron elementos químicos de la tabla periódica y que la ciudadanía en general no lo sabe, pero es algo muy importante a nivel internacional. Por ejemplo, el volframio fue descubierto por los hermanos Villar, el platino por Antonio Ulloa y el vanadio por Andrés Manuel del Río. Químicos muy importantes y de mucho renombre a nivel internacional que había que poner de valor en nuestro proyecto, en la divulgación de nuestro proyecto. Pero a su vez, el tema que has comentado de esas mujeres químicas que han sido tan importantes en el desarrollo de la tabla periódica, en los descubrimientos de la tabla periódica y que quedan muchas veces olvidadas. Por ejemplo, todo el mundo conoce a Marie Cugui, bueno, fue premio Nobel de física en 1903 y de química en 1911. También mucha gente conoce a su hija, a Irene Joliot-Cugui, que también fue premio Nobel de química en 1935. Bueno, y otras mujeres con mucho reconocimiento. Pero esas mujeres, aún teniendo todo el reconocimiento, tuvieron que sufrir la lastra de ser mujer en su época, en el sentido que quiero comentar ahora mismo. Por ejemplo, Aida Nodak era una química muy importante de renombre, pero que tuvo que parar su carrera científica a los 35 años porque tuvo que cuidar a su familia, a sus padres, ¿no? Bueno, y así, por ejemplo, también sufrió esta mujer el hecho de que quería estudiar en la universidad y eran, no se admitía, mujeres en la carrera que ella quería para promocionarse, para aprender más, para seguir investigando. Pero estas mujeres, pues, resulta que unas veces han sido reconocidas a nivel científico y otras veces no. Por ejemplo, ha habido químicas que han colaborado fundamentalmente en algunas investigaciones de la tabla periódica por las que se le ha dado el premio Nobel al hombre, pero ni se les ha mencionado a la mujer. Obviamente, sin su trabajo no hubiesen podido llegar al hallazgo, ¿no? Entonces, ese tema nos parecía fundamental y es uno de los objetivos fundamentales. Pero si nos venimos a las mujeres españolas, yo creo que la ciudadanía española tampoco es consciente del gran nivel de químicas que están haciendo un trabajo en la actualidad impresionante. Por ejemplo, Margarita Salas es una química de renombre, seguramente la que más renombre ha tenido en nuestro país, que precisamente la íbamos a meter dentro del proyecto en el sentido de que queríamos acercarnos a ella y que nos explicara de primera mano su experiencia, pero falleció un poquito antes. Bueno, lamentablemente, ¿no? Lo lamentamos muchísimo. Pero es que tenemos, por ejemplo, a María Dulce Gallés, que es una catedrática de la Universidad Complutense de renombre internacional. Nuestra Rosa Menéndez, que es la directora actual del CSIR, que ya se propone como nueva premio Nobel de química, es decir, por sus investigaciones, por su trabajo, ¿no? O, por ejemplo, Isabel Díaz Carretero. Esta mujer, esta química, ha hecho un trabajo importantísimo con las ceolitas, que son unas rocas que purifican el agua. Y lo ha llevado a Etiopía y allí, con tanta ceolita como tienen, son capaces de hacer depuradoras de agua a coste mínimo, porque tienen la materia prima. Y ha sido una española, una química española, la que ha tenido que llevar a Etiopía este gran hallazgo. Es decir, esos son nuestros condicionantes específicos para proponer este proyecto. Otro punto importante reside en su componente accesible, divulgación para todos y por todos. Pues, claro, consiste en que somos de la UNED. Y en la UNED, que es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tiene en cabida toda la ciudadanía. No puede haber exclusión por ningún aspecto, sea social, sea de discapacidad o de otro tipo. Entonces, como esto lo llevamos muy interiorizado, queríamos hacer un proyecto para que nuestro contenido, lo que podamos divulgar, pueda llegar a todas las personas. Por ello, si hemos elaborado, no sé, por poner un ejemplo, un PDF, el PDF es accesible para cualquier persona. Si hemos elaborado un vídeo, exactamente igual. Y esa es nuestra forma de decirle al mundo que tenemos que tener el acceso universal a los contenidos. De hecho, el grupo de investigación que coordino, precisamente, termina su nombre con inclusiva y ubicua, ¿vale? Entonces, todo el mundo tiene cabida y nadie puede quedar excluido. Enseguida vamos a descubrir algunos de los materiales utilizados en esta formación. Pero, Sara, es interesante que nos detengamos en el uso de juegos, en la gamificación. ¿Por qué es tan interesante su uso como herramienta de aprendizaje en general? Y, en este caso, refiriéndonos a la química en particular. Es fundamental por los resultados que está teniendo toda la investigación a raíz de cómo educar mejor, ¿no? Entonces, los juegos es un elemento que, por todas las investigaciones que podamos encontrar, tiene dos efectos positivos sobre el aprendizaje. El primer efecto es que es motivador. Al aprendiz, lo que le hace es aprender más a gusto y le motiva seguir aprendiendo. Y, en segundo lugar, los juegos, conforme se están entendiendo últimamente, que ahora podré dar alguna pincelada, está más que comprobado que hace que las personas se impliquen más en su propio aprendizaje. Bueno, es que cuando hablabas de juegos serios, en realidad, juegos hemos tenido en la escuela básica todo el mundo. Incluso yo, que soy tan mayor. Yo me acuerdo que había tiempos muertos en mi escuela o incluso en mi instituto, donde utilizábamos para el cálculo mental el parchís. Es la teoría del juego clásica, ¿vale? Eso se ha utilizado en la escuela desde siempre. Pero, últimamente, se están utilizando dos cosas que nosotros y nosotras hemos utilizado en este proyecto. Una es los juegos serios y otra es estrategias de gamificación. Los juegos serios son aquellos que, basándose en la teoría clásica del juego, tienen un matiz puramente del aprendizaje. Por eso, nosotros hemos hecho, por ejemplo, desde la Facultad de Educación, hemos hecho Precaut, hemos hecho Escape Room, donde había una parte de fundamentación teórica que había que aplicar en las siguientes fases del juego, que son, a lo mejor, salvar etapas, niveles de consecución del juego, etcétera. Pero luego también hemos utilizado muchos juegos arcade, que son aquellos que, tipo trivia, el tipo ruleta, son juegos que lo que hace es motivar a que el aprendizaje realmente se controla o no se controla, el aprendizaje de los contenidos, ¿vale? Y, además, en el MOOC, en los dos MOOC que lleva este proyecto, se han utilizado estrategias de gamificación también para motivar y para implicar a los y las estudiantes, que tienen que ver con que unos estudiantes que siguen a otros porque han dado algún recurso interesante dentro del curso o han hecho una reflexión importante, el karma, es decir, personas que realmente son líderes dentro del propio curso, aunque sean estudiantes, son líderes y que los sigue mucha gente, la barra de progreso, la gente se motiva mucho en el momento que ve cómo va progresando dentro del curso y progresa adecuadamente, es decir, unas estrategias de gamificación para la motivación y para la implicación en el curso. Eso, en definitiva, son estrategias metodológicas del aprendizaje que hemos llevado a cabo en este proyecto. Estamos hablando con la profesora de Comunicación y Educación de la UNED, Sara Osuna. ¿Describimos algunos de estos juegos? Pues hay diversos juegos. Por ejemplo, el de el espionaje científico, pues lo que hacíamos es que, quiero recordar que nos basábamos en el décimo de lotería, como metáfora, ese décimo de lotería conmemorando los 150 aniversarios de la tabla periódica y partiendo de ahí se daban unas concepciones teóricas que tenían que aplicar luego para salvar unos retos químicos que eran, en definitiva, breakout o de espionaje científico. Luego estaban, por ejemplo, dos ruletas que hemos incluido, la ruleta de las mujeres químicas, donde tenían que saber cosas sobre las mujeres químicas porque cuando caía la ruleta en una determinada posición le iban a hacer una pregunta. Luego, la ruleta también de la tabla periódica, igual, pues el mismo sistema de ruleta donde se hacían preguntas sobre los elementos químicos, ¿no? Luego hicimos otro curso, un arcade químico, con juegos, aquellos primeros juegos a los que jugábamos, todas las personas de, yo qué sé, de cuando yo era joven, ¿no? Que eran los marcianitos, los hundir barcos, tal, pero eso aplicado a tener éxito a la hora de tener unos conocimientos químicos. Han sido bastante motivadores estos juegos, han sido muy bien valorados por, en general, las estudiantes que hemos tenido en los cursos y estos juegos, lo importante, se van a llevar a los centros educativos. Lamentablemente hemos tenido un periodo de pandemia donde estaban los centros cerrados, donde todo el mundo estábamos en nuestras casas y todo el aprendizaje se ha llevado de forma virtual. Bueno, pues ahora que se han abierto y que la FECID nos ha dado un plazo mayor de tiempo para terminar el proyecto, vamos a empezar a llevar a los centros educativos estos juegos, estas ruletas, vamos a hacer un cajut, vamos a hacer otra serie de juegos en presencial para motivar a la consecución de habilidades, habilidades básicas de la química, ¿no? Y sobre todo el gusto por utilizar el método científico, ¿no? A la hora de hacer cualquier acción de nuestra vida diaria, esto principalmente para adolescentes. En el apartado específico de formación se incluyen una serie de cursos MOOC que tienen vinculación con esas dos motivaciones de las que hemos hablado anteriormente, científicos españoles y elementos químicos y reconocimiento a las mujeres, unos cursos que tenían también asociados talleres. Exactamente. Bueno, pues realmente los cursos MOOC, los talleres presenciales en centros educativos, el proceso de creación ha sido coordinada y el proceso de puesta en práctica también se ha coordinado, aún bajo el paraguas de la pandemia que nos ha dado ciertos inconvenientes. Pero cuando en los MOOC se aprendía, pues se creaba dentro de los contenidos de los MOOC una serie de retos sobre esos investigadores españoles que habían descubierto un elemento químico o sobre esas mujeres que unas veces muy reconocidas, otras veces muy olvidadas, bueno, pues había que buscar, había que descubrir quiénes eran estas personas, había que hacer un momento de descubrimiento de la química, de la científica química o del científico químico en cuestión. Y además en plan colaborativo, donde unas personas descubrían un aspecto, lo ponían en común y otras personas colaboraban específicamente donde había quedado el estudiante que puso aquel mensaje. Entonces, realmente todo estaba bajo el paraguas lúdico, pero en plan serio en el sentido de guardar el rigor científico que teníamos que guardar por el proyecto y por la institución que nos ofrecía la posibilidad de hacer este proyecto y la metodología de aprendizaje mucho más acorde con las nuevas formas de aprender de la sociedad actual que en definitiva obedece al concepto de cultura de la participación. El proyecto ha tenido también, como casi todo, el impacto de la pandemia a la hora de realizar algunas de sus actividades. A pesar de todo eso, ¿cuál es, Sara, el balance de este gran trabajo? Pues el balance es muy positivo. Estamos orgullosos y orgullosas de haber elaborado este equipo interdisciplinar porque nos hemos complementado, creo que, muy bien y el producto resultante del proyecto es bueno. Pero ahí lo tiene que decir quien lo utilice. Es decir, estaremos contentos y contentas dentro del equipo que hemos hecho el proyecto, pero recibiremos más o menos ideas de aquellas personas que se acerquen a nuestro proyecto y lo vean más en profundidad. Solo te puedo comentar que desde la propia FECID, en un momento determinado donde veíamos que ya los centros se cerraban, que ya no podríamos ir a los talleres y que a lo mejor esa parte del proyecto se podría perder, nos dijeron y por qué no hacéis toda esa parte de talleres, lo lleváis a vuestra página web a nivel virtual para que al menos no se pierda, para que al menos haya gente que en un futuro pueda consultar desde ahí. Y bueno, por eso incorporamos un gestor Moodle, un LMS, un Moodle, con paquetes SCORE sobre los talleres que estaban programados para hacerlos de forma presencial. Afortunadamente, ahora los centros educativos, después de estos primeros tiempos ya abiertos y viendo posibilidades de que se puedan hacer los talleres, nos han dicho sí, los centros abiertos para que vengáis a hacer los talleres. Se ha visto qué metodología se podía llevar a cabo en el sentido de que no corriéramos ningún riesgo ni de contagio, de la pandemia ni nada, y todo de forma lógica y coherente con los tiempos en los que vivimos se pueden llevar a cabo. Entonces, estamos contentos y contentas, yo personalmente estoy muy contenta de que esta parte que iba para unos centros específicos escolares, no solamente se quede allí, bueno, siempre se hace algún programa de televisión o tal y realmente se graba y qué se va a hacer, pero que tuvieran los materiales online, desde nuestra página web. Y la verdad que es lo que hemos conseguido y yo estoy bastante contenta de que esto haya sido así. ¿Y a la vista de estos resultados os estáis planteando futuros proyectos de este tipo vinculados a la temática científica, como en este caso? Sí, claro que sí. Realmente, desde la Facultad de Educación, desde el grupo SMEMIU, el grupo de investigación SMEMIU, nos interesa avanzar en metodologías didácticas lo más posible. Por supuesto, en el ámbito de la química, que ya hemos empezado y esto es como una trampa, ya no paras, lo que quieres es seguir avanzando, ¿no? Una buena trampa. Y luego en otros aspectos. De hecho, dentro del grupo no solamente tenemos este proyecto que está ubicado dentro del ámbito de la química, sino otros proyectos ubicados dentro del ámbito de la comunicación y otros proyectos dedicados más al ámbito del aprendizaje. Es decir, tenemos que avanzar al unísono en distintas áreas y, por supuesto, en el campo de la química. Pues tenemos que terminar aquí este programa dedicado al MOOC Química Made in Spain. Recordar que, para quien nos siga por nuestros canales de internet, vamos a dejar un link para poder acceder. Eso sí, hay que aclarar que el MOOC está en abierto, pero ya sin tutorización del profesorado al final, sino como objeto abierto de aprendizaje. Gracias, Sara Osuna, por compartir con nosotros estos minutos de Radio Educativa y gracias a nuestros oyentes por seguirnos.